Ay, si van tragos ligero, yo me voy pa' la cumbia Suenan ya los gaiteros, si no voy yo me muero Porque de paranda quiero amanecer, en la cumbia bailando Borrachita sigo bailando en un pie, con gaiteros cumbiando Después que amanezca quiero oscurecer, en la cumbia bailando Y bien borrachita seguiré otra vez, con gaiteros cumbiando Ay, borrachera te quiero, van girando la cosa Allá viene un lucero, que mañana sabrosa Porque de paranda quiero amanecer, en la cumbia bailando Borrachita sigo bailando en un pie, con gaiteros cumbiando Después que amanezca quiero oscurecer, en la cumbia bailando Y bien borrachita seguiré otra vez, con gaiteros cumbiando ¡Ay, hombre! Chau! Chau!